Vale, no han dejado el ball open Joder Dios mío, tío Es que me ponéis enfermo, tío Putos invades, tío La peña está fatal, tío Voy con Tearsubord Con build ADC críticos Sí, es una buena opción, creo Ahí Yo, Alejandro Muchas gracias por esos cinco, tío Muchas gracias por el Prime Un rarete, la verdad Un rarete Vamos a hacer breastplate Quiero ya mi Kalis, tío Quiero ya mi Kalis Menos mal que he leído bien el Juke Que iba a hacer el pavo Después del salto Porque llegó a fallar la ulti ahí Y... Capaz pierdo el game Bueno... ¿No se ha muerto? ¡Mira lo que se ha quedado el cabrón! Me quedo loco, tío ¿Cómo se me ha quedado? Oye, tampoco te pases de verga, ¿no? Joder, que rarete todo, tío Se han pasado cosas muy raras, saludito Se han pasado cosas muy raras ¿Van a hacer bloom? ¿Van a hacer bloom? Este tío está fatal el coco, tío Porque vas dos niveles por detrás Y no paras de saltar in, tío Si lo mataba ahí Era un mental killer Me tenía que arriesgar En vez de salir corriendo Me tenía que arriesgar Me tenía que arriesgar Matches demasiado favorables Como para perder, ¿no? Igualmente Me ha dado demasiado básicos aquí a melee, tío Me ha dado como todos los tres seguidos a pelea Y eso ha sido... No ha sido bueno, la verdad Joder, no es la que corre Buena kill Me piro, vamos a pillar divines ¿Vas a ver las patch notes? No Voy a jugar este game Y voy a jugar otro Y... Y creo que me la voy a pirar Porque la verdad es que no he comido nada en todo el día, tío Porque me dolía un poco la barriga antes Y digo, bueno Luego comeré algo Y ahora me está entrando un poquillo de hambre Ah, bueno, espérate ¿Cuántos games llevo? Saludito Joder Me he distraído, perdón ¿Cuántos games llevo? Saludito Este es mi segundo No me jodas O sea, he hecho dos antes De las rankings Luego Un recibió con Toti medio y medio Creo no es Agni y este Vale, pues juego un poquillo más La de Agni no la subo No, no, no Ya te digo yo que no la vas a subir Tío ¿Por qué este pavo lleva una poti, tío? La gente está fatal de la cabeza, tío Es que yo como puedo estar aguando ese modo Tío Dios mío, mi vida, tío Tío Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir ¿Por qué mi tren no sale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Oh, man ¡Vamos a ir! No, tú, no, tú deis los cojones Siempre me acuerdo de ese momento, Miguel Siempre me acuerdo de ese momento, tío No, tú deis los cojones Me tiro un snipazo en toda la boca, tío Se me había quedado ahí medio enganchado, tío En el pilar cuando le he metido el 3 Casi se me lía, tío Le he tirado la torre aquí, supongo Lleva beats, ok Vamos a gastar, tío, para el siguiente red Vamos a gastar Mejor, 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 mejor que tú, mejor que tú, mejor que tú Y vamos a poner el red Y poco más Toma otra poti, viva España Voy a hacerme... Yo qué sé si voy a hacerme un Bancroft ¿Por qué no? Voy a hacerme una pautilla también Para hacerme el chulo Un campero de pollo Un campero de pollo Un bocata de lomo y queso ¿El campero viene con papas? Sí Es el campero, tío Uuuu Ok Robamos aquí buen de elo Buen, buen, buen elito Robamos aquí Buen game Evidentemente no me iba a ganar nunca Anur contra Bo A no ser que el pavo me folle en early Y yo juegue como el culo No me puede ganar nunca Así que guay No me apoya No me Mission Cuello 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 Gracias.